Esta es la historia de un tiempo pasado, un tiempo de mitos y leyendas, cuando los dioses eran crueles y hacían sufrir a la humanidad. Solo un hombre se atrevía a enfrentarse a ellos, Hércules. Soy hijo de un dios. ¿Recuerdas? Vuelve la serie que triunfa en Estados Unidos, Hércules. A continuación.